La cirugía se trata de, digamos, para incursionar, uno comienza desde el ABC. Empezás como si fuera recortando y armando, como si fuera en grudo en primer grado. Simplemente vas trabajando con plegados, esto es muy importante, digamos, empezar a conocer cómo operan las tintas, los colores sobre los textiles. Pero es algo que puede hacerlo cualquier persona, digamos, desde el desconocimiento y se va incorporando y va recreándose de una forma, digamos, totalmente lúdica, si queremos. Y bueno, aquí había un grupo bastante interesado en hacer esto y me convocaron y yo estoy contentísima de haber venido. Y recrear las técnicas desde los comienzos, digamos, y un poco ver lo que es el producto hoy, qué sirve y qué se aplica tanto a la indumentaria como al interiorismo. Y bueno, me encanta que a la gente le guste esta técnica y esta posibilidad que abre mucho campo laboral también.